La televisión comarcal es ya una realidad. La TDT unirá a Chipiona, Sanlúcar, Rota y Trebujena en una sola cadena. La Costa Noroeste Televisión. Además, Telechipiona continuará con su emisión en analógico, como hasta ahora. Con nuevos programas y nuevos contenidos cada temporada. Lo que te interesa, lo que te gusta, tus programas, tu gente, lo nuestro. Telechipiona. Preparados para el futuro.